hola amigos bienvenidos a su canal clima fresco el atlántico en este vídeo les voy a explicar cómo configurar este control de la marca Mave para obtener el máximo frío en esta configuración no vamos a ahorrar energía al contrario vamos a derrochar energía pero vamos a sentir el frío máximo que puede brindarnos este aire acondicionado entonces vamos a utilizar la primera tecla que es la tecla fan y vamos a colocar la velocidad del abanico en máximo fíjense cómo vemos una hélice en la pantalla seis puntos de cada lado indicando que estamos en la velocidad máxima fíjense cómo voy variando la velocidad de la turbina con los seis puntos de cada lado tenemos velocidad máxima también vamos a colocar con la flecha bajar vamos a bajar a 16 grados para tener la temperatura mínima que ofrece esta unidad de aire acondicionado y también podemos pulsar al mismo tiempo el botón turbo para y dejarlo activo acá el turbo queda activo todo el tiempo que nosotros queramos hasta que lo pueda hasta que lo cancelemos fíjense aquí se ve una flecha hacia arriba indicando que está activo el botón turbo y colocando modo de enfriamiento porque tenemos varios modos como el modo calor modo ventilador modo automático debemos seleccionar modo enfriamiento temperatura 16 grados fan máximo y turbo botón turbo que nos aparezca la flechita aquí abajo mirando hacia arriba y de esta manera colocamos el máximo frío que nos puede aportar este aire acondicionado inverter de la marca amave amigos con esta información me despido espero sea de mucha utilidad este contenido recuerden suscribirse a nuestro canal clima fresco el atlántico para ver más contenido como este y algún otro detalle que quieran saber acerca de este aire acondicionado me lo dejan en la caja de comentarios hasta luego